...el programa de las empresas de autos que desde hace ya un tiempo a esta parte empezaron a incorporar este nuevo léxico, estas nuevas visiones en sus paradigmas, en su visión y en su misión de negocios. Y hoy vamos a hablar de una que está en la Argentina y que hace cosas muy importantes como es Renault, que está la fundación Renault, y ellos dicen no solo nos ocupamos de la gente que trabaja en Renault, de la gente que usa los autos, sino también del planeta y de la gente que vive en el planeta. Así que estamos, creo, ya en comunicación con Lucía Proper, que es la directora ejecutiva de la fundación Renault. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Jorge. Hola, Andrea. Un placer comunicarme con ustedes y compartir con sus oyentes. ¿Cómo están? Muy bien. Y queremos en este programa que se llama Y si todo sale bien, contar una de las partes que muchas de los usuarios y la gente de Renault no conoce de Renault y de todas las cosas que su fundación hace para que muchas cosas salgan bien. Así que contanos un poquito qué es la fundación y en qué están trabajando. Bueno, buenísimo. Mira, primero te cuento la estrategia de sustentabilidad a nivel global tiene tres grandes ejes. El medio ambiente, la seguridad y la inclusión. Y con esto lo dijiste perfecto al principio, lo que nos ocupamos es de una estrategia de cuidado, de cuidar no solo a las personas que diseñan, fabrican y venden nuestros autos, sino también a los clientes que los conducen, a los recursos con los cuales son fabricados y al planeta en el que son conducidos. Bajo esa estrategia global de sustentabilidad que está metida en el corazón del negocio, también tenemos a la Fundación Renault, que tiene un propósito muy específico que es la que implementa todos los programas sociales de la compañía. Y la Fundación Renault tiene el propósito de educar, es la inclusión a través de la empleabilidad. O sea, es potenciar a las personas a que puedan tener oportunidades de empleo, de autoempleo, de capacitarse a través de la capacitación y la educación. En ese sentido hacemos... No, no, te escucho. No, no, dale, dale. No, no, no. Hace un poquito vi que lanzaron un programa que era Conduciendo Oportunidades, que está muy vinculado a esto que estás contando. Exacto. Este programa tuvo... Tenemos una implementación en Córdoba, que ahora te cuento, y en Buenos Aires. En Buenos Aires lanzamos este programa que se llamó Conduciendo Oportunidades. Lo hicimos juntando un montón de voluntades. La verdad que todo lo que hacemos es siempre articulando con otros. Entonces, nos unimos con Plan Rombo, con Mujeres al Volante, con Queco. También Changomás nos ayudó cediendo su playón. Todo con la cooperativa La Juanita, que están ahí en La Matanza. Las mujeres de la cooperativa, ellas en la cooperativa tienen una cangú que usan para hacer la logística de entrega de los productos que la cooperativa realiza. La cooperativa tiene, creo que son ocho unidades productivas distintas, donde elaboran productos y ellas mismas hacen la entrega de esos materiales, de esos productos. Y tenían el problema de que a pesar de tener una cangú, ellas son dueñas de una cangú, solamente una de cada diez mujeres de la cooperativa sabía manejarla. ¡Guau! Les enseñan a manejar, poner primera, segunda, sino que también hay un primer módulo y lo más importante que es vencer el miedo propio, vencer los prejuicios. Muchas decían, no, yo no voy a poder, el manejo no es para mí, y con esto de vencer el miedo y poder salir adelante, aprendieron a manejar. Muchas, a la semana de haber hecho el curso, fueron a rendir el examen, sacaron el carné, y hoy están pudiendo manejar. Y emocionadas, ellas nos decían, soy la primera mujer que maneja de mi familia. Y eso realmente a nosotros nos dio una satisfacción gigante, gigante. ¿Qué te parece, Lucía? Y tenemos la idea de poder continuar expandiendo este programa. Lucía, estoy en la página web que es reno.com.ar barra sustentabilidad. Hola, 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 ¿me escuchás? Ahí está. Estoy en la página web ahora viendo que es reno.com.ar barra sustentabilidad y ahí fundación. Y veo todas las organizaciones aliadas con las que trabajan, ¿no? Que son organizaciones que tienen mucha trayectoria, Haciendo Camino, Mujeres 2000, Fundación Sí, Voces Vitales, que trabajan muchísimo con las mujeres. Bueno, GOTA, hay varias. Una que quiero en lo particular mucho, mucho, que es Red Activos, que es impulsada por Beat Pelizzari, que la conozco hace mucho, que fue pionera en la inclusión. Trabajamos mucho con Red Activos. Y te quería preguntar cómo es, como decía Jorge, con toda su experiencia en el mundo automovilístico, y yo traigo la experiencia del mundo social, cómo es, a través de la fundación, este trabajo. Porque es un trabajo de gestión inmenso. También quiero llevar la cocina de las fundaciones de las empresas, porque hubo una época en que las fundaciones, las empresas tenían sus fundaciones, 20, 30 años, porque, bueno, pasaban cosas, desde impuestos, un montón de cosas, pero ya hace mucho tiempo y se ve, y es una trayectoria, y empresas como ustedes, que trabajan, y bueno, hay que gestionar estas alianzas, no son solo logos, ¿no? Son programas, son pedidos de las organizaciones, de hecho, tienes, estás a cargo de, bueno, una gran cantidad de personas que piden, que quieren, que necesitan, y que ustedes tienen que ver qué dan. ¿Cómo es esa cocina? ¿Cómo eligen? ¿Cómo jerarquizan? Mira, bueno, mira, me haces una súper buena pregunta, y me ayuda como a contarte un programa que tenemos súper importante. justamente a raíz de la, de la enorme, de los enormes pedidos que teníamos de organizaciones, de nuestro acompañamiento, y uno quisiera acompañar a todos, pero obviamente que los recursos son finitos, entonces tenemos que elegir, y en ese elegir, primero lo que hacemos es tener muy claro cuál es nuestro eje de trabajo, o sea, cuáles son nuestros pilares. Uno cuando toma decisiones y elige, obviamente que, que va a priori, digamos, ya define en antemano cuál va a ser nuestro ámbito de acción. Y en eso, nosotros somos muy transparentes con las organizaciones, que no podemos acompañar todas las causas del mundo. Claro. Uno quisiera, y todas las causas son válidas, y no, no es, no es que podemos elegir qué proyecto acompañar, haciendo una comparación entre qué causa es mejor o peor, porque todas las causas son válidas. Entonces, el primer, vamos a decir, filtro que hacemos, es, nosotros tenemos definido cuál es el eje de la fundación, y cuál es el eje de la sustentabilidad, que como les decía, la sustentabilidad de Renault es medio ambiente, seguridad, inclusión, y la fundación Renault es educación para la empleabilidad. Esos son como nuestros grandes... No se apartan del eje. Como les decía, los grandes mantras de acompañamiento. Claro. No nos apartamos de nuestros ejes. Aún así, dentro de esos ejes, hay muchísimas organizaciones a las cuales acompañar. Entonces, ya hace varios años establecimos dos concursos, uno que se llama Premio Renault Mujeres Emprendedoras, a través del cual todos los años lanzamos este premio, es una convocatoria abierta a organizaciones de la sociedad civil que presenten su proyecto. Los primeros años fue un acompañamiento, competían, digamos, por un acompañamiento económico, y ya desde hace tres años, el premio es, que lo hicimos en conjunto cuando se lanzó nuestra Pickup Alaskan, el premio es una Pickup Alaskan en Comodato por dos años para que puedan movilizar su proyecto. En eso, la primera ganadora fue Haciendo Camino, la ONG que tiene como base operativa en Santiago del Estero, y este año lo ganó la ONG Monte Adentro, que trabaja ahí en el Chaco, en el Impenetrable. Entonces, la estructuración de este concurso nos permite que las organizaciones se presenten, presenten su proyecto, nosotros hacemos una primera selección, después eso va a una votación abierta al público, entonces cada ONG hacía campaña para que sus propios seguidores y su propia gente los votara, y así se definió cuál era el ganador. Así ganó Monte Adentro, por ejemplo, ganó Mujeres 2000 un año, ganó Haciendo Camino otro año, y eso es para la externa, digamos. Después también teníamos un montón de pedidos internos de propios empleados, de empleados que trabajan en una fundación, que conocen a una fundación, cuyo, no sé, mi esposa trabaja en esta ONG, ¿qué podemos hacer? Y teníamos así, por el enorme espíritu solidario de nuestros empleados, muchísimas también ONGs y pedidos por ese lado. Entonces también estructuramos un concurso interno, donde les ofrecimos a nuestros empleados la posibilidad de ellos acompañar, ser como los sponsors internos de esa organización, ellos la postulaban, y hacíamos el mismo proceso, pero internamente. Los empleados tenían que hacer como un pitch de su ONG, lanzábamos una selección, un concurso por nuestro Instagram interno, donde los empleados votaban a los cinco finalistas, y después pasaban a una instancia de presentación ante el jurado, que estaba compuesto por nuestro comité de dirección, y ahí se definía cuál iba a ser el ganador. Entonces esas son como nuestras dos maneras de canalizar... ¿Está vigente ese programa? ...todo lo que hacemos. ¿Está vigente? Este programa está vigente, sí, lo hacemos todos los años. Sí, sí, ya el año que viene vamos a lanzar ya la cuarta edición del premio Reno Mujeres Emprendedoras, así que estén atentos seguramente en febrero o marzo. Bien, y para cerrar, por mi parte, eso es buenísimo, una empresa que es, bueno, el rubro, digamos, necesaria para ustedes, que fue YPF, empezó con un proyecto, un programa pionero, cuando no había programas internos de las empresas, era totalmente así como decís, era promovía y ayudaba y acompañaba a que los propios empleados puedan tener fondos y tiempo para ayudar a las ONG que eran afines a ellos, ¿no? Lo impulsó uno de los pioneros de la responsabilidad empresarial en ese momento, que era Silvio Schlosser, y era muy lindo y lo hacían con... era súper lindo, así que, bueno, el público interno es muy importante. La verdad, lo felicito. No, no, para cerrar, vamos a decirle a Lucía que la vamos a convocar y que cuente con y si todo sale bien para anunciar cuando se abran estos concursos. Claro que sí. Y voy a decir, además, que antes estuvo en prensa, con lo cual la conocemos, no solo por su capacidad profesional, sino de una calidad humana destacable, con lo cual me parece que estás en un puesto donde, además de tu expertisa en comunicación, vas a poder desenvolverte en otras áreas que también son importantes. Y es lindo, ¿no? Ya que dijiste eso, una pregunta súper humana, ¿qué sentís trabajando con...? ¿Qué te pasa a vos? Porque hay áreas de las empresas que son duras, hay áreas que... y te veo sonreír, que es una característica de nuestros entrevistados. Buscamos, pero contagioso. La verdad es que, mira, como dice Jorge, yo trabajo en Renault hace ocho años, siempre estuve en comunicación, vengo también de otra empresa de la industria de trabajar en comunicación, o sea, toda mi carrera la hice en la comunicación, y este año hace escasos dos meses que estoy trabajando en la sustentabilidad y en la fundación. La verdad es que es muy satisfactorio el trabajo que hacemos, porque básicamente tiene que ver con reducir nuestro impacto ambiental y maximizar nuestro impacto social. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, y uno ve los resultados de una manera muy palpable. Me quedo pendiente de contarles del programa Comunidad que tenemos en Córdoba, donde enseñamos oficios. Los vecinos del barrio, nosotros tenemos un asentamiento muy vulnerable justo al frente de la fábrica, entonces en una articulación con la municipalidad, les brindamos talleres de oficio, y pude ver y conocer a las personas que, gracias a los talleres de oficio que nosotros dictamos, pudieron conseguir su primer empleo formal, pudieron elaborar productos que salen a vender en las ferias, y con eso consiguen dinero para poder sostener a su familia. Y uno cuando conoce esas historias y ve el impacto real que tenemos en la gente, como yo siempre digo, no es solo PowerPoint, es realmente impactar positivamente en la comunidad, y el tener la posibilidad de hacerlo, realmente es muy satisfactorio. Así que por eso me necesito. Muchísimas gracias. No, bueno, le decimos a la gente que efectivamente Renault tiene su fábrica en Santa Isabel, en Córdoba, una fábrica muy importante en la historia de la producción argentina, ahí hoy se produce la Pickup Alaskan de última generación, otros modelos, y ya se anunció que va a haber un nuevo modelo que se va a fabricar, con lo cual quiero decir, a nivel mundial en el grupo Renault, la fábrica de Córdoba es muy, pero muy importante. Así que nada, agradecerte, y seguramente el año que viene te vamos a invitar a que vengas acá al piso y nos acompañes. Muchísimas gracias. Me encantaría, me encantaría, me encantaría, Jorge. Gracias. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, era Lucía Proper, era la directora ejecutiva de la Fundación Renault. Y seguimos con más.